Por ejemplo, yo que me siento de estar en el grupo de los prudentes, de los inteligentes, de los que uso mi mascarilla, de los que estoy aquí en este canal porque el camarógrafo, por protocolo de la compañía de Telenor, tiene su mascarilla puesta y tenemos una distancia, él y yo, lo suficiente para yo no hacerle daño porque yo no tengo mascarilla. O sea que puede ser que quien afecte al camarógrafo sea yo porque tiene su mascarilla, pero yo no la tengo puesta, pero si hay una distancia. Para mí es fastidioso salir del canal y tener que andar con una carta donde represento que trabajo en el canal por si una patrulla loca viene y me agarra y no me haga la vida mas imposible de la que ya la tiene, ya de la que tienen los dominicanos. Entonces yo mismo realmente, con estos políticos sin vergüenza, el por qué yo no voto, por qué yo no voy a votar. Sencillamente, porque los políticos que están interviniendo en este mundo electoral no están dando una respuesta, ni siquiera mínima, sobre la realidad de la sociedad, en beneficio de la sociedad, sino en función de su actitud personal y egoísta, de qué debe hacerse, políticamente no vaina de salud. Y hoy poseemos un pueblo que los políticos en 176 años que tiene el país de una supuesta independencia, no han contribuido para hoy tener una política y tener un pueblo con otra característica de mayor inteligencia, de mayor actitud, sino lo que tenemos es un desorden. Por eso es que yo no veo ningún tipo de motivación para yo, el día 5, molestarme y meterme en una fila porque ya estoy harto, estoy cansado por vida propia y por experiencia de lectura de que en la historia de este país las campañas han sido en base a que vota por el mejor o vamos a votar por él para sacar el peor. Eso parece que tiene alguna lógica, pero no lo tiene. Es lo que nos tiene jodido. Porque si nosotros comenzáramos una campaña, si estas elecciones no hay los mejores, entonces yo no voto. Eso va a ser que van a ser más exigentes los candidatos. Porque miren esto, estas tres cosas que hay ahí. Esas tres cosas que hay ahí, no hay diferencia. Ahí filosóficamente, a nivel de doctrina, a nivel de filosofía, a nivel de posición política, a nivel de sacrificio, esos tres que están ahí no representan diferencia alguna. Por ejemplo, Gonzalo. Gonzalo, lo que es un hombre que él mismo ha dicho por televisión, yo monté tal cosa, yo fui hijo de un balbero, yo, o sea que en su mente no está la palabra de equipo. Este muchacho, Luis Abinader, hijo de un papá economista, que siempre escuchó frases, escuchó cosas, prácticamente por motivaciones familiares, monta un partido que no sabe ni para qué. Entonces, este carajo, Leonel Fernández, el hombre que sabe hacer un discurso, el hombre que tiene un timbre de voz como si fuera un ruiseñor español, el hombre que te menciona las heces con un sabor a zeta, una vaina encantadora, pero que se chapeó 12 años en el poder y no dejó sentado ahí una base, fue un puro huevo, huevo, y hoy se atreve, salí a la calle y hasta se atreve a decir que Gonzalo es un estúpido, que el único que sabe conceptualizar y echar un discurso a nivel internacional y dar una conferencia sin tomar un papel, es él, pero ese él duró 12 años en el poder, 12 años en el poder y hay que demostrarme a mí que diablo dejó Leonel sentado que hoy pueda decirse que el PLD es diferente, que no sea una cosa más y su actitud de ligarse hasta con el diablo, con todos los partidos que él en su discurso cuando era catedrático, cuando él venía en un cepillo amarillo a San Francisco, hoy son sus aliados lo que él planteaba como la parte del obstáculo histórico de este pueblo, hoy son los aliados de este carajo y Gonzalo, como le vengo diciendo, en su misma discurso dice, yo soy hijo de un barbero, yo monté un tallercito, yo monté una agencia de avión, yo tengo mi propio cuarto y puedo explicar yo, o sea que ahí en esa mente no hay nada colectivo, ahí no hay nada con una posición para pueblo, no hay nada, por tanto, yo no voto porque realmente no voy a seguir contribuyendo a los que ha jodido este país el término vamos a votar por los menos malos o como me decía un amigo que yo quiero y respeto y lo sigo queriendo que él dice que salí de esta gente pero agréguenle hay que salir del PLD porque yo no tengo amigo en el PLD y quizá los otros viene un amigo que me coloca y me pone a mí a trabajar eso es un tipo de política personal pero sincera aunque luego después lo engañe pero yo no quiero practicar eso yo no quiero practicar porque tampoco en ninguno de los partidos yo tengo amistades yo no puedo dar un palo por ejemplo ahí el síndico Siquio NG nos conocemos pero yo no sé hasta donde yo pueda confiar en Siquio para que me resuelva un problema porque no tengo experiencia no sé publicidad que me ha dado pero que eso no debe ser la conducta de un ciudadano que piense en función de que aquí tiene que haber un cambio de que aquí realmente tenemos que cambiar de actitud no podemos seguir que vamos a votar por el mejor señores miren estos candidatos que nosotros tenemos dan vergüenza porque no hay un candidato que tú puedas decir bueno ese carajo tiene un discurso que se puede traer hasta problema cuando viene a ver tiene una oposición a que no llegue porque él demuestra que si llega va a golpear interés pero el discurso que tienen todos los candidatos es tratar de no hacer un discurso que me quite voto pero si fuera por una estrategia tú dirías bueno eso lo hace él para no perder el voto pero cuando él llegue al poder cuando llegue al congreso o cuando llegue a la presidencia tú verás que va a ser diferente eso no lo podemos esperar es una persona que no demuestra así como un Jesucristo que siendo un Dios sabiendo que a los tres días a las cuantas a las tantas horas Jesucristo iba para el cielo él sabía eso y aún así quiso sacrificarse entonces yo prefiero ver un candidato que su discurso le traiga problema ahora que ese discurso ponga en riesgo ponga en riesgo realmente sus propias condiciones pero no todos te hablan un discurso ahí yo no sé la gente no tiene que elegir en este país no tú no sabes a quién elegir por posiciones así no 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 no